Muy bien, mi Yenis Nasa a dar... ¡Marvin Besita! Muy bien, desde que entra a dar, aumentamos en alegría. Muy bien, vamos a estudiar, vamos a estudiar de todo. Algo muy interesante, espero que les guste. Empezamos con humor siempre. Algún chistecito de los malos malos que a veces se quedan serios y a veces se ríen. A ver qué les parece a los que me mandaron. Siempre la gente aporta chistes. Este dice así. ¿Por qué te escapaste de la sala de operaciones antes de que te operaran? Dice, porque la enfermera no dejaba de repetir. Tranquilo, no tenga miedo. Es una operación muy sencilla. ¿Y eso no te tranquilizó? ¡No, se lo decía el cirujano! No. No. Humor negro. Humor negro. Es bueno. Es original el chistecito. Es bueno, bueno. Otra dice así. Una investigación científica descubre que el mango, descubrieron que el mango es muy eficaz para perder peso y luchar contra la obesidad. El mango. Por eso los científicos recomiendan tomar todo lo que tenga mango. Ya sea pico, pala, fregona, escoba, etc. Malísimo. Porque se dice mango. Es un chiste en español. El mango de la escoba. El mango de la... Mango es una fruta, pero mango también es la... Por eso agarrar, 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 es un chiste. Bueno, a ver este chiste yudí, a ver qué le parece este chiste yudí. Chiste yudí. Un gabay, el gabay es el que organizan la sinagoga, ¿no? El betacneset a quien le da la salió, a quien invita. Un gabay se acerca a un invitado en la sinagoga y le dice, quiero darte una liada. ¿Cómo te llamas? Vieron que siempre se pregunta el nombre antes cuando sube, lo invitan con el nombre. Dice, me llamo Rivka Batyakov. Eso no, pero... El gabay dice, no, necesito tu nombre, tu nombre. El hombre dice, te lo dije. Rivka, Rivka, hija de Yagakov. El gabay pregunta, ¿cómo puede ser ese tu nombre? El hombre responde, recientemente he estado en serias dificultades financieras y ahora está todo a nombre de mi esposa. Está todo a nombre de la esposa. Entonces, él ya se llama, ah, Rick. Es un chiste. Es original. Estos son chistes nuevos. Nunca los dijimos. ¿Son muy malos? Este es un clásico. Jaimito, hoy vamos a hablar de la Torah y del Tanaj. Decime, ¿cómo murió Goliat? Muy fácil, señor. Lo atropelló David con la moto. ¿Qué moto, Jaimito? Lo mató con una onda. Claro, señor, pero no sabía que acá se puede hacer publicidad. La onda, la moto. La onda. Hoy tengo que explicar todos los chistes. No sirve, si los tengo que explicar son malísimos. Este es el peor de todos. Malo, malo para no reírse. Además está medio... Voy a leerla para allá. Voy a leerla para allá. No, voy a leerla para allá. ¿Para dónde queda Yerushalayim? Jaimito, espera, está bien, pero para leerla para allá no hay que ir mirando a Yerushalayim. Mirando a Yerushalayim es la mirada, ¿no? Leyéndola para allá. Bueno, está bien, no importa, pero para ver el chiste. Voy a leerla para allá. ¿Para dónde queda Yerushalayim? Para allá. Sí, la para allá, pero ¿Yerushalayim? ¿Esto es un chiste? ¿Esto es un chiste? Bueno, está bien. Bien argentino. Para allá, claro, es muy argentino. Muy argentino. Me lo mando en argentino. Está bien, está bien. Gracias. Bueno, algo se rieron. Un tres. Le damos un tres a los chistes. Bueno, ¿se concentran? ¿Están concentradas? Vamos. Lo primero. Voy a analizar algo de la Meguila muy interesante. Revolucionario. Espero que... La historia de la Meguila más o menos la conocen, ¿no? Está bien. Me voy a meter en la última parte de la Meguila. Voy a decir lo que pasó. Y vamos a sacar una conclusión. ¿Qué habían declarado? Que querían matar a todos los judíos, ¿no? Van a matar a todos los judíos. Entonces, ¿qué le dice Mordejai a la reina Esther? Llegó el momento de intervenir. Tú eres la reina. Nunca dijiste que eras judía. Pero llegó el momento de que hagas algo. ¿Está claro? ¿Qué hace la reina Esther? Le dice, uy, pero es peligroso. No me invitó todo este mes. Y si yo entro sin el permiso, puedo morir. Y bueno, a lo mejor para esto estás acá. Le contesta Mordejai. El tío. ¿Está bien? Muy bien. ¿Al final la convence o no? Sí. Y Esther dice, bueno. Entonces, voy. ¿Cuál es la estrategia de Esther? La estrategia de Esther para... Cuando viene un problema grande. Como esto. Que se puede matar a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la estrategia? Lo primero que dice Esther es decir, ayunen. ¿Está bien? Le dicen que ayune a todo el pueblo de Israel. Y te filá. Ayuno y te filá. ¿Por qué ayunar y te filá? Está bien. Se decretó algo muy malo por Amisrael, ¿no? Ella va a entrar y no la llamaron. Si el rey no quiere estar con ella, tendría pena de muerte. Se está arriesgando la vida, ¿no? Muy bien. Se está arriesgando la vida, pero... Ahora, primero. A nivel Amisrael, ¿qué tiene que hacer en un decreto tan malo? ¿No tienen que hacer te filá? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué dirían? ¿Qué harían para revertir un veredicto negativo? Lo más importante es... Te yuva. Más que te filá todavía, ¿no? ¿Qué piensas que es más importante, te filá o te yuva? Te filá es rezar y te yuva es arrepentirse del corazón. Creo que lo más importante, lo más, lo más importante que es... Te yuva. Te yuva significa, si nos vino esto es porque algo malo hicimos. ¿Están de acuerdo? Entonces, primero... Y vemos que Amisrael hace te yuva. Muy bien. Está el tema del ayuno, que el ayuno va acompañado normalmente con la te filá. No es un ayuno solamente. ¿No? ¿Qué hacemos en Yom Kippur? Todo el día en el Betagnesis, ¿qué hacemos? Estamos ayunando en Yom Kippur. ¿Qué hacemos en la sinagoga? Estamos rezando, ¿no? Todos los ayunos. En Tiyabea también se re... Todo ayuno va acompañado de te filá. ¿Está bien? Entonces vamos a decir así, que lo que hizo Amisrael fue te yuva, te filá, ta'anit. Tenemos tres T acá, ¿no? Te yuva con taf, te filá con taf y ta'anit con taf. Interesante, ¿no? Las tres T. ¿Está bien? Había otra más. Tzedakah. La verdad empieza con tzadik. Claro, si vos lo traducís en español, dices tzedakah. Entonces tenés la T también ahí. Todas las T. ¿Está bien? Muy bien. Te yuva, ta'anit y te filá. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo en la estrategia? ¿Está bien o no lo que hace Esther? O sea, lo que recomienda que Amisrael haga. Está bien. Muy bien. Por otro lado, hay que hacer algo más. Cuando te viene algo más. O sea, vos tenés que pedir a Yem. Hay que pedir a Yem. ¿Y qué más? Hacer lo que está en mis manos. Voy a besar. ¿Cuál fue que Esther hizo lo que está en sus manos? Y primero, arriesgarse. ¿Están de acuerdo que Esther se está arriesgando? Se está arriesgando al entrar sin que el rey lo haya llamado. Muy bien. Ahora viene lo interesante. ¿Está bien? Ahora viene lo interesante. Esta es una... No creo que la se haya escuchado o a lo mejor sí. Vamos a ver. Es muy interesante la explicación. La reina Esther, ¿qué hace? Va. El rey se arriesga a sus pies. Le encantó. Estaba muy linda Esther, ¿no? Y le dice, ¿qué querés? Hasta la mitad del reino te lo daré. ¿Y qué le dice la reina Esther? Bueno, voy a hacer un banquete y quiero que vengas tú y Amán al banquete que voy a hacer. Entonces, rápido, rápido, rápido. La reina va a hacer un banquete. Yaman. ¿Quién es Amán? El primer ministro. ¿No? Muy bien. Otro punto importante. Que quiera Amán al rey Ahasverosh. ¿Ahasverosh lo quiere Amán o no lo quiere? Claro, por eso es el primer ministro. Es el más importante de todos. ¿Entienden? Ahora viene acá el punto. La estrategia de Esther. ¿Cómo hacer para intervenir y hablar con el rey? ¿No? ¿Y qué es lo que le tendría que decir la reina Esther? Que quieren matar a mi pueblo, ¿no? Siendo que el que quiere matar al pueblo es la mano derecha de Ahasverosh. Que es una persona muy querida por el rey Ahasverosh. Muy querida. ¿Entienden? ¿Están? Entonces, ¿qué haría? ¿Qué hace Esther? ¿Cuál es la estrategia de Esther? Miren lo que hace. Primero está re linda, ¿no? ¿Re linda? Seguro que el rey la ve. Vimos que era un mujeriego un poco el rey, ¿no? ¿Se acuerdan? Cada vez estaba con otra mujer. La ve a rey Ahasverosh. ¡Ah! Muy bien. Y le dice, bueno, ¿qué querés? Quiero que vengan al banquete tú y Amán. ¿No les hace pensar en algo? ¿Cómo que va a...? La reina invita al rey y al primer ministro. ¿No le resultó extraño cuando leen ese texto? ¿No pensaba? ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿El rey le ha pensado eso como que más lo hiciera? ¿Para qué invita a Amán? Sí, es una cosa más entre nosotros, ¿no? El rey y la reina. La intimidad, ¿no? ¡Ah! Invita al banquete. ¡Ah, eh! Está bien. Pero el rey de Jaimón no tiene idea. ¿Por qué? ¿Entendieron? Bueno. Entonces, apresura, van, llegan, la reina. Usted dice, hasta la mitad del reino te lo daré. ¿Qué quieres pedirme? Ahí puede pedir todo, ¿no? ¿Y qué pide la reina Esther? Mañana voy a hacer otro banquete. Y quiero que vengan tú y Amán. No, no, rayo. Para, espera. No entiendo. Primero la reina Esther se arriesgó a la vida, ¿no? La primera vez se arriesgó a la vida. ¿Usted para qué se arriesgó a la vida? ¿Para decir que va a hacer un banquete? Bueno. Entonces el rey dice, bueno, debe ser que me quiere decir algo re importante. Hace banquete. Bueno, ahora va. Ahora, ¿qué tiene que hacer la reina Esther? Decirle. ¿Y qué le dice? ¿Sabes qué? Mañana voy a hacer otro banquete y quiero que vengas tú y Amán. ¿Entendieron? Claro, Maqueser. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, ¿no? ¿Entendieron? Entonces estoy analizando la estrategia de Esther. ¿Cuál será la estrategia de Esther? Esther sabe que Amán es la mano derecha del rey Ajajverosh, ¿no? Entonces Amán, Esther está pensando, a ver qué hago para que las cosas no estén tan perfectas entre ellos dos. ¿Entienden? Se pone re linda e invita a él y a Amán. Es como que invitas a alguien en la mitad de... ¿Qué tiene que ver este? Está bien, es mi íntimo amigo, pero... Mi íntimo amigo, pero no cuando esté con mi esposa. ¿Entienden? ¿Qué tiene que ver mi íntimo amigo con... ¿Entienden? ¿Y qué dice? Al otro día quiero que pase lo mismo. ¿Entendieron? ¿Qué piensa que el rey Ajajverosh empieza a pensar? Acá hay algo raro, ¿no? Acá hay algo raro, yo no sé qué... Acá hay algo raro, no sé, la reina Esther qué me quiere decir. Además, ¿qué tiene que hacer el Amán? Y ahora pongámonos en el pasado. ¿Cómo era el pasado cuando había un rey que tenía mucho poder? Siempre, los reyes, ¿qué pasaba? Con los romanos, con los griegos, siempre pasaba lo mismo. Normalmente podía haber una revolución, ¿no? O alguien se rebelaba. A veces era alguien de la familia, inclusive, o no. ¿Y qué hacía? Mataba. Al rey mataba a todos, mataba a todos, ¿no? Y él se levantaba. Era lo lógico, ¿está bien? Ahora, este Amán era muy trepador, ¿no? Trepador, que siempre quiere más, más, más. Hasta tal punto que Mordejai no se prosterna, quiere matar a todos. Es loco. ¿No? Entonces, entonces, dice, ¿por qué invita siempre a Amán? Puede pensar. Entonces, Hashverosh dice, no entiendo, ¿qué tiene que ver a Amán con todo esto? ¿Se entendió? Muy bien. Esa es la famosa noche que, ¿qué sucede? Que a Hashverosh no puede dormir. Ahora, mira lo que había pasado. Mira lo interesante de lo que pasó. Viene a Hashverosh, va y le dice a... No, a Amán, le dice a su esposa, mira lo que pasa. Y hasta la reina me invita al banquete, ¡oh! Y dicen, pero todavía tengo bronca este Mordejai, nunca se me prosterna. Y dice, la reina, la esposa de Amán le dice, andá y matalo. Matalo, listo. Entonces, ¿qué piensa Amán? Hacer esa orca y matar a quién? A Mordejai. Bueno, ¿entendieron? En esa misma noche, ¿qué sucede? El rey no puede dormir. El rey no puede dormir. Entonces, obvio que acá todo dirige, Hashverosh dirige todo, ¿no? Pero le podemos buscar una respuesta a los... No es que la reina Esther habrá dicho, bueno, que esa noche él no pueda dormir, ahora van a ver lo que va a pasar. Porque la reina Esther no puede hacer eso. Pero sí la reina Esther puede provocar celos. ¿Entendrán? Espérenme. La pregunta es esta. ¿Por qué el rey Hashverosh no puede dormir? Está pensando, ¿qué pasa? ¿Y qué tiene que ver Amán? ¿Y qué tiene que ver Amán con la reina? No entiendo. Se está haciendo... Está carburando la cabeza. Cuando está carburando no puede dormir. ¿Entendieron? Bueno, acá viene obvio la mano de Hashem. No puede dormir. ¿Y qué iban a hacer en esa noche? No se me distraigan. ¿Qué iban a hacer en esa noche? ¿Qué iba a hacer a la mañana? Iba a matar a Mordejai, ¿no? Pero él no puede dormir. Entonces, como no puede dormir, dice, tráiganme el libro de las crónicas, el libro de nuestras historias. Le traen el libro de las historias. Y que ve en ese libro que una vez Mordejai le había salvado la vida, ¿está bien? Entonces dice, ¿alguna vez le agradecimos a este hombre que me salvó la vida? La verdad que nunca. Esperen. ¿Qué hubiese pasado si a Mordejai, esa vez que le había salvado la vida a Hashverosh, ya se lo hubiese agradecido? O sea, ¿usted bien cómo Dios maneja las cosas? O sea, primero justo no puede dormir. Obvio que la reina Esther estuvo en el tema, pero la reina Esther no piensa en ese punto. La reina Esther empieza en... Bueno, ahora no puede dormir. Entonces, ¿por cuánto que no puede dormir? Pide el libro. En el libro encuentra que a Mordejai alguna vez no se le agradeció. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? ¡Qué raro! Bueno, está bien. Entonces, ¿qué quiere él? Agradecerle, ¿no? Bueno. Dice, ¿quién está en el patio? Dice, pregunta, ¿quién está en el patio? En el patio estaba Aman. ¡Ah! Interesante. Ya el rey a Hashverosh. Se me perdieron toda la primera parte, pero es importante. Entonces, el rey a Hashverosh está pensando en Aman. ¿Qué hace Aman acá? ¿Para qué vino? ¿Está bien? Medio raro. Y además, ¿cómo lo está viendo Aman? ¿Lo está viendo como su mano derecha ya? Ya le tiene medio bronca, Aman. Bueno. Dice, ¿qué vino a hacer? No, está haciendo una orca. Una orca. Una orca. Interesante. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? No, lo quieren matar a Mordejai. Ahora, ¿qué piensa el rey a Hashverosh? Acaba de leer en un libro, acaba de leer en un libro que alguna vez Mordejai le salvó la vida. Miren cómo Dios hace la cosa, ¿no? Y nunca le agradeció. Entonces, ¿qué quiere Hashverosh? Agradecerle. Por otro lado, está pensando que este Aman es un trepador, ¿no? Porque para qué la reina, y la reina Esther lo invita a Aman, entonces dice, no sé si Aman, o si Aman tiene algo con mi reina, no está claro lo que piensa él, ¿no? Puede pensar, o que Aman tiene algo con la reina, porque por qué la reina invita a Aman en todos los banquetes. O que este Aman se quiere revelar a mí, no sé. Pero, ¿qué descubre? Justo descubre que Aman quiere matar a Mordejai. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué le pasa por la cabeza a ver al rey a Hashverosh? Para decir, claro. No, no, pero... ¿Qué casualidad? No, mira lo que dice. ¿Justo Aman quiere matar a Mordejai? ¿Mordejai es el que me salvó la vida? ¿Y Aman lo quiere matar? A lo mejor este me está... ¿Entienden? Me está cortando los pies. Me está bajando todas mis amistades, o los que de verdad me defienden, porque quiere tomar el poder. ¿Entendieron lo que...? ¿Pero vieron cómo se hizo todo? ¿Quién fue la rey inteligente aquí? ¡Ester! Que Ester armó el plan. Y hablamos que Ester armó el plan como provocarle celos al rey a Hashverosh. Para eso lo invita siempre Aman. Y ya el rey a Hashverosh piensa algo raro. Que hay algo raro con ella, o no sabe qué. Pero encima, pues, a lo mejor no sabe si hay algo raro con la reina, o es algo que lo quiere, o que quiere matar a todos sus cercanos. No sé, ¿entienden? Entonces, ¿qué dice ahí el rey a Hashverosh? ¿Ah, sí? Entonces, que lo saque a este Mordejai que lo quería matar, ¿no? Primero, esto le salva la vida a Mordejai, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no...? Esperen. ¿Qué hubiese pasado si cuando Mordejai le salvó la vida, ya lo hubiesen agradecido? Entonces, el rey a Hashverosh dice, ah, bueno, eso ya pasó. Pero, ¿qué hubiese pasado si no lo escribían en el libro? Era importante que lo escriban en el libro. ¿Qué hubiese pasado si hoy no se quedaba dormido? Lo matan a Mordejai. ¿Qué hubiese pasado si cuando lee el libro no lee justo esta parte? Lo matan a Mordejai. O sea, ¿ustedes ven cómo Dios manejó todo? Dios puso que pase todo, 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 todo. Y entonces, ¿ahora qué dice? Bueno, que a Hashverosh lo lleve a Mordejai en la carroza, y que diga, así se hace con la persona que está con el rey. Justo al revés. Amán quería matar a Mordejai, y al final Amán era como el súbdito de Mordejai. ¿Entendieron lo que pasó? ¿Hasta acá está perfecto? Muy bien. Entonces, ¿qué llega? El otro día. Al otro día es el segundo banquete que propuso Esther. Entonces dice, pero ya a Hashverosh ya no lo ve bien a Amán. Y lo invitan a Amán al banquete. Entonces le dice al rey a Esther, ¿qué quieres pedirme? Hasta la mitad del rey no te lo daré. Y aquí Esther pide. ¿Y qué le dice? Mirá, yo soy judía, ¿está bien? Y hay una persona que quiere matar a todo mi pueblo. ¿No? A todo mi pueblo. Acuérdense que, ¿cómo venía pensando el rey Hashverosh? ¿Qué venía pensando toda la noche, todos estos días? Estos días. ¿Qué hay entre Esther y Amán? O Amán me quiere matar, o no sé. ¿Entienden? Y que se entera que Amán quiere matar a la reina, que es mi reina. Y encima todo el pueblo de ella. Y además que Mordejai lo había salvado a él. Entonces dice, este Amán está contra mí. ¿Entendieron? ¿Cómo lo logró? Entonces, ¿qué hace ahí a Hashverosh? Le dije todo de memoria. Era lindo leerlo de los Pesuquim. Pero después lo van a leer los Pesuquim y les va a quedar la idea. Entonces, ahí a Hashverosh sale al patio para pensar qué hacer. Y está desesperado Amán. ¿Por qué está desesperado Amán? Se dio cuenta que se le viene lo peor. ¿Y dónde estaba la reina Esther? Ahí acostada en la cama. O no sé, parece que comían en una cama. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí el Pesuquim? Que se le tira encima, como suplicando a Leo. Ahí en la cama le dice, por favor, intervení por mí porque este rey me va a matar. A la reina Esther. Mira, entra el rey a Hashverosh. Y los ve. Ve que la reina está ahí. Está el otro ahí. Y él que venía haciéndose la bronca de que este tiene algo. O sea, no tenía claro si tenía algo con la reina. O si quería matar a los amigos de la reina. No la tiene claro. Pero, ¿entienden lo que le está pasando a la cabeza? Y la ve y dice, encima la que debes seducir delante es mi casa. Es mi palacio. Mátenlo. Tremendo. ¿Entendieron? Es un pirullazo, ¿no? Es una explicación reinteresante de cómo Esther manejó las cosas. Obvio que toda medida de Esther es como Dios está oculto en todo, ¿no? Acá tenemos también Dios oculto. O sea, dijimos. Hubo Teshuvá, hubo Tefilá, hubo Tani. También se le hace Teshuvá. Pero también está lo que está en tus manos. Esther hizo lo que estaba en sus manos. ¿Entendieron la explicación? Esther hizo lo que estaba en sus manos para provocar que el rey a Hashverosh le tenga bronca a Amán, puesto que Amán era la mano derecha de él. Entonces era muy difícil provocar la bronca. Jugó todo con la estrategia de Esther. Con la belleza. ¿Entendieron? Le provocó envidia. Le provocó celos. O sea, le provocó un montón de cosas que hizo que el rey a Hashverosh al final mate a Amán. Y así nosotros, a Misrael, fuimos salvados. ¿Se entendió? Una, quería dar una interpretación. Es un piruche nuevo. No sé si lo siguieron todo. Está interesante, ¿no? Acuérdense, las pruebas son qué es lo que tiene que hacer Esther y por qué Esther hace dos banquetes, en los cuales los banquetes siempre lo único que dice es que venga Amán. ¿Para qué tiene que venir Amán? Y era para la última rematarla con todo eso. Y además que a Amán se le tira, mejor para nosotros, ¿entendieron? Porque hizo que el rey a Hashverosh ya sospeche. ¿Se entendió? Esta fue la primer interpretación. Ahí podemos dar un clic, así queda como una clasecita.